¡Suscríbete al canal! 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 la resistencia de la dana que se tuerce y hace como un resorte lo que va a permitir tener la tensión y aguantar el jale del telar ahí lo saco, clac, tac hago forma de yuchu, una forma cónica como lo pueden ver, se sube, se baja se va a la base, se engorda la base, se va subiendo poquito a poco así, ya está, terminando su puntita tac, 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 tac o sea, así dos nudos, ¿no? uno y dos, si quieres pones tres, ya está y lanzo para que veas en eso estamos para terminar, una vez que hemos envuelto el mini ya se imagina que hay más cantidad, pero yo lo he hecho con poquito para que vean llegamos al final ya siempre tiene tendencia a distorcerse lo volvemos a torcer lo suelto ya está, se corrige un poco eso ya y se rompió, es una piedrita es importante ponerlo al principio del coloto y envolvemos así porque eso va a permitir si torcemos el hilo para que no se deshaga bien y que tenga fuerza y rigidez eso lo va a permitir siempre jalar de por dentro y envuelven así dando vueltas al principio siempre es un poquito difícil pero a medida que se va a hacer el coloto ya va a resultar más fácil se da dos, tres vueltas se cruza se agarra con el dedo así y se vuelve a empezar así ya es el poner el rumi shonko shonko en queso es corazón rumi es piedra corazón de piedra así envolvemos poquito a poco y eso vamos engordando el coloto ya ven